Música Eso, bueno, yo siempre han dicho que el artista vive de los aplausos, ¿no? Y del reconocimiento de la gente, es una sensación que no te podría describir, es una cuestión espiritual que te llene el alma, que agradeces tanto, a veces incluso no importa tanto que te paguen bien o que no te paguen, a veces sí es tanto el gusto por hacerlo, sobre todo cuando haces lo que te gusta y cantas el género que te gusta, que tampoco es que uno regale su trabajo, ¿no? Pero en ocasiones no importa que no te paguen lo que tu trabajo vale, porque si la gente lo valora y la gente lo respeta y lo admira, ¿no? O sea, eso para mí es tan importante, obviamente de alguna manera también hay que vivir de esto, ¿no? Y pues hay que cobrar, pero sí es muy satisfactorio cuando a la gente le gusta lo que haces, cuando te aplauden, cuando te felicitan, cuando bajas del escenario y te dicen, joven, qué bonito esto, esto. Yo he recibido felicitaciones de gente importante en el medio que realmente me han llenado mucho, ¿no? Entonces digo, bueno, creo que lo que estoy haciendo, pues voy por el camino, obviamente me falta mucho, pero mucho por aprender y por andar, ¿no? Pero creo que ahí la llevamos. Gracias. 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 Gracias.